Música Voy a poner a hacer una carne Yo estoy usando falda de res porque me parece una carne muy buena, muy rica Y así podemos ir platicando y cocinando, que se cocine esta carne Es tu canción, Manny Carmen ¿Por qué me llamo Carmen? A todo esto no soy Manny Manny para la gente que piensa que es de actriz del cine nacional No, es que mi mamá me decía hermanita Y de manita se quedó ahí el Manny Pero él me dice desde toda la vida, pero hay gente que dice Ay, ya está, te pusiste nombre de actriz Y no, 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 a ver, ubiquémonos Bueno Yo soy Carmen Yo soy Carmen y me encanta mi nombre, me gusta mucho Es muy bonito ¿Dónde perdiste la cadenita, Carmen? No quieren saber dónde, chicas Pero ya la encontré Eso sí Oigan, bueno, cántenme algo, por favor, entre que Haz la salsa rapidísimo, dale Diego, haz la salsa Ahí está la vez Ya la encontré A ver ¿Cuántos somatos le ha hecho? Todos Todos Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Bueno, sígueme 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 Pero ya está en la música por dentro O sea, la van cantando y ya solo se están moviendo Eso sí, claro Así es, ya es el feeling Ya es el feeling Tú empezaste hace hace cuántos años? Yo empecé exactamente en la música hace 10 años Mi papá fue uno de los fundadores El señor Saúl Álvarez Ok Este, uno de los fundadores junto con el maestro Luis Arraín Ahora sí, ya ponle, muy bien Llegaron aquí a México Bueno, la Sonora Dinamita nace en 1960 Y es una agrupación que cumplimos 55 años ya este 22 de marzo del próximo año ¡Qué maravilla! 55 años en la música Diana, Diana, por favor, voltame esa carne ver si ya está lista Ya está la carta Vaciamela acá, corazón Diego, para acá, queremos hacer esta salsita ¿Cuál es el mejor término para una carne? ¿Cuál es el término correcto? Medio Medio es cuando uno realmente sí, corazón Ahí va Cuidado con Diana, no me vas a acabar Eso, muy bien Porque a mí me fascina la carne en término medio Pero mucha gente me dice que está casi cruda Fíjate, yo lo que creo mucho es que cuando la pasas a otro término Empieza a perder absolutamente el sabor de la carne Cuando vas a usar una salsa encima Por ejemplo, una salsa vernez, una salsa de esas elegantiosas La carne sí debe estar bien cocida para que no se confunda la salsa Con la sangre que le va a salir cuando es medio Déjame prenderte tu estufa porque ya se apagó todo este susto Preguntaban de las estufas, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Me interpretaba en mi silencio? ¿Me interpretaba en mi silencio? No Mira, ahí está aquí Ahí está, nueve Ya se va, perfecto Aquí se han visto hostaditas hechas, deliciosas Ya están listas Y vamos a tener lentejas cocidas ¿Ok? Lentejas Y vamos a hacer un huevito estrellado Ahora sí vamos a hacer un huevo estrellado ¿Ok? ¿Y quién es la base del huevo estrellado? Que lo haga Diana Diana, ¿qué? Voy a estrellar el huevo Charlie, ya aprendió, ¿no? Charlie Ahí está tu sartén ya calientita con aceite Charlie ¡Échale ganas! ¡Ay, Charlie! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por Dios! ¡Dios mío! No te preocupes, no pasa nada Mira No pasa absolutamente nada Mira Vamos a taparnos, se va a cocer Y lo vamos a retirar de nuestra sartén Gracias, Diana Diana sí es una madre de casa Mira, así se ve perfectamente Dios mío De veras, contigo, Charlie Es que te voy a cortar Para eso son las pasitas de medir Para que tengan un piquito Déjame limpiarte Y te lo voy a pasar Porque va a ser un huevito estrellado buenísimo Estoy muy molesta Contigo, de veras No sabes de hacer un huevo De veras, contigo Y se ríe, Charlie Y se ríe No te preocupes, ni Charlie Tú con que cantes Tú con que cantes Tú con que cantes A ver, aquí está Ahora sí Déjame llevar este huevito estrellado aquí atrás Lo vamos a recuperar No lo vamos a tirar, por supuesto No Pero voy a poner un plato de presentación Yo me lo como, Manny Sí, ya, bueno Cualquiera nos podemos comer Qué lindo es tu cucú Sabroso es tu cucú Ponme otra canción Sí A ver, la del cucú Ahorita estamos promocionando la canción de La Mochila Ajá Que está bastante buena Ahí la tenemos en varios canales de música Ok Con nuestros vecinos ahí Entonces ahí se los encargamos muchísimo Se llama La Mochila La Mochila ¿Quién le escribió? Déjenme ponerle este aceitito ¿No te parece, Rianita? Así es La Mochila es originalmente del maestro Lucho Argaín Del fundador Ok Del mismo que escribiera la canción de La Cadenita y todo eso Ya es un tema algo viejito Es de las viejitas pero bonitas Ok Entonces nosotros ya la... La redactaron Sí Ah, muy bien Así es Así está, así está Ok Mira, ¿qué bien está haciendo? Eh, vale, déjame Mira ¿Eh? Es que... ¿Saben que se inspiraron en mí para el cucú? Que si agarras otra casa No, pero yo no creo que aquí... Va a funcionar Vaya a funcionar el... Mira Con tu manita, hombre Quítale con tu manita El sistema de... Ahí está Ahí está Ahí está Ay, qué bonito huevo nos salió así Ahí está Oigan, chavos ¿Saben que en mí se inspiraron para el cucú? Sí A ver Sí, un amor colombiano que tú ven Sí Sí, se lo pasó a Don Chabelito ¿Cómo se llama? A Lucha Argain No, a Don Lucha Argain Esa canción Es más originalmente ¿A qué hora pasó eso? Es una canción country El cucú Es este... Digamos un cover que sale con la sonora dinámica No, 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 no Ya sé que tienes tu mujer Pero ella no es celosa Así que... ¡Ah! 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 Oye, qué divertido es Ustedes, bueno, ya sé que algunos cocinan, algunos otros no cocinan Pero, este, cuando están en sus casas, cuando se bañan Yo siempre le quería hacer esa pregunta y ahorita me siento en confianza como pasa Cuando se bañan, ¿cantan? Sí Sí ¿De verdad? Sí, yo sí Ay, qué buena ser su esposa Sí, sí O sea, sería divertido, ¿no? O sea, que es el que va a ir Y no nada más bañándose Bueno, yo creo... Yo sí, pero canciones románticas ¿Sí? Sí Una que no sabe la sonora dinámica Exacto ¿Te gusta? ¿A ti le gusta la cantada? Es lo que te gusta, ¿no? Sí, lo mío es la música La música ¿Y así cómo te descubrí, aonde Ana? Cuéntame Bueno, yo vine a México, este... Ay, yo siempre... Bueno, yo tengo cinco hijos ¡Ah! 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 Sí Entonces yo dije, bueno, ya mis hijos están grandes Ahora yo quiero hacer algo para mí, por mí Ok Entonces yo dije, yo tenía hace mucho tiempo Muchos sueños, el sueño mío de venirme para acá, para México Muy bien Porque yo veo que aquí al artista como que... ¿Lo valoran? Lo valoran mucho, sí ¿En Colombia más o menos? Sí, pero no se puede vivir de eso Ok, 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 ok Muy bien, ya te viven, ya te quedé callada Nadie es profesor de izquierda Exactamente Exactamente Entonces yo dije, bueno, me voy para México Y dice mi mamá Llena, pero ¿qué vas a hacer en México? No conoces a nadie Te seguimos poniendo porque te está todo mundo a estar Ah, no, no conoces a nadie ¿Qué vas a hacer allá? Yo dije, bueno, tus niños ya están grandes Ya están grandes, sí Ya mis niños ya están grandes ¿Se puede poner tantitas de acá? El menor tiene 17 ¿En Texas? Sí Entonces, bueno, pues, yo dije, no, yo voy a hacer algo, yo dije, no importa Yo me paro en la mitad de México y digo, bueno Poquitas, muchas o qué tal Ya estoy aquí, ahora vamos a ver qué hago Ay, qué padre Qué padre, Diana La fe, ¿no? También Exactamente Y yo dije, bueno, aquí estoy, señor Usted dígame para dónde arranco ¿Llegaste con la sonora o ellos hablaron? No Este, me puse a buscar trabajo Conocí un señor en un lugar donde también eran músicos, son músicos Y me dijeron, mira, yo conozco a este señor Charly Él es amigo, le voy a hablar de ti, le voy a decir que tú cantas porque ellos tienen una sonora Y ella me empezó a contar de la sonora Dinamita ¿Tú no conoces a la sonora Dinamita? No, llegó sin nada a México ¿Cómo crees? Sí, entonces me llevaron y bueno, yo llegué con unos papelitos a cantar Y lo primero que me dijeron, esos papelitos Ay, no Tú tienes que cantar el papelitos ¿Te dijeron, canta el cucu? Sí Pues ya les cantaste, tú ya te las cantaste No, no, no Fue la actuación Charly te pidió el cucu No No, no Charly No, no, no Charly me dijo, no Tienes que saberte toda la canción así tal cual va Y yo dije, bueno, pues Vamos Me voy a aprender todas las canciones Y en dos semanas me prendí 20 canciones Ay, bravo Madre ¿Cómo le hacías? No, pues estudiar, estudiar nada de televisión, nada de nada Ya, 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 ya yo te voy a contar algo muy cierto yo puedo moverme tantito pero no quieres ahuyentar a toda la gente no 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 y con esta voz que dios medio también tan bonita tan entonada no bueno mira qué bien nos quedó la carne mani cuál es el que apaga el último ese ahora sí me podrás decir ahora sí yo les voy a contar lo que hicimos aquí mi querido charly yo en vez de usar frijoles frijoles como dicen los colombianos los frijoles cambiamos por otra leguminosa que son las lentejas las manos pusimos a hidratar de la noche a la mañana y luego las cocí con un trocito de cebolla un ajito y sal eso es todo si usted ya le quiere hacer puré o algo a mí me parece que para los chavitos está más divertida así para el esposo también te pusimos una camita la nuestra tortilla nuestra tostada en el comal por supuesto para evitarnos la fritura le pusimos así y ahora sí necesito que me vaya en este huevito con la salsa por favor ahí les va aquí está bien no con esa cara que está está bien que hace mis ojos a la boca esto para mí no me pidan de verdad está y te va a encantar le pusimos salecita esa salsa ya le estaba poniendo muy bien holgazana lo haces y te quedó buenísima una super salsa fácil de hacer rica ya se puede casar ya se puede casar ya diego soltero todo ya ya es tiempo soltero coticiado millonario más salsa así que se vea bañadito que se vea completamente eres extranjero no es para ventas trabajas con la dinamita y no te quiero échale diana no yo lo he hecho que después de que esos papelitos bebe que rico bueno pásalo para acá ya 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 no me gusta tanto si quieres más te invito a suscribirte al canal de youtube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites